Hay una promesa que había de esperar, que su presencia se derramará Sobre los creyentes se iba a reflejar, y en nosotros vendría a habitar Hay una promesa que había de esperar, que su presencia se iba a derramar Sobre los creyentes se iba a reflejar, y entre nosotros venía a habitar Como en el Pentecostés, como descendiste aquella vez Como llama de fuego, y como un viento recio Y como en el Pentecostés, como descendiste aquella vez Y como llama de fuego, y como un viento recio Espíritu de Dios, sopla de los cuatro vientos Espíritu de Dios, sopla de los cuatro vientos Como en el Pentecostés, como descendiste aquella vez Como llama de fuego, y como un viento recio Como en el Pentecostés, como descendiste aquella vez Como un viento recio Espíritu de Dios, sopla de los cuatro vientos 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 Los demonios tendrán que huir Espíritu de Dios 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 Como en el Pentecostés Estaban todos juntos y unánimes Esperando la promesa Que había de manifestarse Oh Espíritu Y Espíritu de Dios Espíritu de Dios Trayendo sanidad Los demonios tienen que huir Espíritu de Dios Espíritu de Dios Callando en libertad Los demonios tendrán que huir Derrama de tu fuego Desciende con tu llama Sopla de los cuartos bien Y Espíritu de Dios Sopla de los cuartos bien Sobre mis hijos Sobre mi casa Sobre mi familia Sopla de los cuartos bien Sopla 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 Espíritu Santo Sopla de los cuartos bien Sobre mi familia Que había de esperar Sobre mi familia